Si va a ser en julio, en junio, van a ser 24, van a ser 50, aquí todos los días damos cifras y todos los días damos el avance de la vacunación. Me parece que estas especulaciones en redes sociales, en primeras planas de algunos periódicos esta mañana, nuevamente son parte de esta tendencia a poner una pregunta capciosa, buscar una respuesta específica, como si las cosas se pudieran detallar cuando existen tantas variables que gobiernan el proceso. La principal, lo hemos dicho una y otra y otra vez, la velocidad que llegan vacunas. Si las vacunas llegan rápido, las pondremos rápido, si las vacunas llegan lento, pues pondremos las que haya.